¡Otra vez las hijas de su madre! ¡Suscríbete al canal! 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 y muchas gracias Ariel, la verdad casi lloro con ese video tengo que corregirte, pero casi lloro no, 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 no mentiras, no, son bromas, son bromas no, 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 son mentiras está todo muy, muy bonito solo que te faltó mi Facebook porque en Facebook he superado mucho las y no es presumir, ¿verdad? pero sí he superado mucho YouTube YouTube se quedó un poquito más abajo pero bueno, él dice que no quiere presumir dígalo, dígalo sí te faltó mi Facebook, ya casi voy a llegar a un millón hay que aplaudirlo porque Facebook yo siento que es una de las plataformas más difíciles sí, 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 no, bueno, de hecho todas tienen su nivel de dificultad pero no quiero robarme las cámaras si quiero nada más dejarlas a ustedes que son las encargadas pero sí, quiero aprovechar para saludar a todo su público no sé cómo le llaman a sus seguidoras también son las hijas de su madre entonces para todos los hijos y las hijas de su madre que nos están viendo pues les mando un enorme abrazo desde Narnia Ariel, la verdad no sé espérate, ¿de dónde? de Narnia pero no es porque salga del clóset nada que ver eso te va a decir eso te va a decir es una broma ¿va a salir del clóset o qué? no, no, no es una broma que surgió con los seguidores porque es que yo bueno, surgió yo vi que pusieron un fragmento ahí en la entrevista de cuando trabajé con los del cuarto eso surgió porque como yo vivía muy largo del lugar entonces Moncho Sammy Martínez me decía usted va a estar Narnia decía porque estaba súper largo ¿verdad? entonces luego se quedó así mucha gente sabe dónde vivo pero como ahora tengo muchísimos seguidores por cuestión personal he dejado de he preferido como manejarlo y decirle así vivo en Narnia no, porque ahora tiene mucha plata ya no dice la residencia no fuera hubiera visto antes de la entrevista que las termitas me comieron los audífonos yo sí lo vi lastimosamente no lo grabé pero eso yo sí lo vi sí, mis audífonos estos los tuve que agarrar de un negocio que tengo ahí por emergencia no somos los míos en el negocio son los míos para atrás mira aquí no creas que vas a estar con Televisentro HCH algo formal aquí mira aquí se hace un desmadre la verdad aquí no mira ahorita que mencionas eso yo le tengo respeto a los medios por lo que son pero Ariel que me conoce y los que me conocen saben que yo no comparto mucho la filosofía de los de los medios tradicionales de hecho he tenido la oportunidad de trabajar en algunos medios pero estoy mejor así independiente entonces tranquila que yo también hago mis directos de vez en cuando a veces se ponen se ponen poco horny ya bien de noche pero ahí vamos uy ya te escuchas si vieras que raro fíjate es un fenómeno bien raro muy conejito te escuchaste si si estoy empezando a escuchar algunos medios raros muy cinemax no 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 bueno si pero no tanto porque me pegan entonces entonces tengo que portar bien Ado una preguntita ¿cuántos años tenés? eso no se pregunta a ti te gustaría que no le pregunten tengo 36 años me pega el sol me pega el sol obviamente me mantengo joven por mi actitud más que todo no por mi físico pero la juventud se lleva en el espíritu ¿verdad? así es así es no tengo 36 años ya tengo bastante tiempo en esto también yo como siempre como siempre quiero primero que todo darte las gracias porque yo sé que donde yo ando ahí me andas apoyando y eso me encanta me fascina porque siento que alguien me apoya yo estaba hablando con Ado hace rato de esto mismo y le digo no déjalo para la entrevista porque me estaba diciendo que le daba gusto que yo volviera para aquí pero es que después de lo que pasó en la moradito por allá entonces me quedé como bien apagada como que ay ya no quiero seguirme con esto y de hecho Ado me lo dijo tu contenido está muy para adultos ten mucho cuidado y como no volé tanto como a los dos meses me cortaron las alas baneadas de alguna manera que no puedo ni abrir ningún canal ni siquiera de invitada con alguien porque me banean lo banean esa persona fíjate que quiero aprovechar hay algunos adoquines que así les llamo a mis seguidores en el chat entonces de paso decirles que tienen tienen tarea la primera tarea que siempre les pongo tarea a mis seguidores fíjate y a los suyos también y es que compartan esta transmisión pues para que lleguemos a muchísimas más personas así que ya saben adoquines luego ahí nos arreglamos jajaja 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 mira yo siempre que he hecho algún proyecto siempre yo voy ah has dejado ayúdame y de hecho fue por esto de una de las formas que yo lo conocí porque estaba tirando una de las canciones mías y lo busqué para que me apoyara y es de los únicos de las personas estas que hacen contenido en Honduras que me ha apoyado siempre y te lo agradezco con todo el corazón por ratos me toca como diría mi abuelita que en paz descanse resongar la verdad pero pero aprende lo bueno es que aprende entonces siempre que puedo yo yo trato de ser así fíjate ahorita casualmente venía escuchando en en el carro una canción de René que muchos creadores porque a mí no me gusta hacerme llamar influencer aunque lo sea o no sé pero yo odio esa palabra pero pero tiene sus tiene sus cosas positivas es que mira yo siento que influencer es una persona que deberá influir y hacer un cambio en tu vida muchos creadores de contenido en Honduras no hacen una influencia para cambiar a mejor tu vida pero pero al fin de cuentas hay influencia buena e influencia mala pero 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 es que me enredó la lengua te escuchaste como supremo y ahí te quería decir te quería decir que muchos creadores cuando tienen ya muchos seguidores pues pierden pierden el piso pues yo creo que al final de cuentas para mí siempre los números en internet son esos son números que van y vienen y que si no estás presente en las redes sociales todos los días la gente se olvida de vos entonces obviamente uno construye una comunidad de pero cuesta verdad lleva muchísimo tiempo construir una comunidad de personas que te apoyan y y que también hay un pequeño grupo selecto que siempre está bien pendiente de vos pero la mayoría de personas o sea si se pierde un canal se cerró que el canal era bueno y ya ya no es que desapareces de redes ajá dímelo como como cuando dices que que cuando se hacen los los corredores de contenido se hacen más grandes se olvidan de la gente como haces tú para no olvidar la gente y estar pendiente siempre de la gente que que te escribe así como yo me siento que siempre siempre yo le he escrito Ado estás despierto Ado tal cosa Ado una pregunta Ado esto y Ado siempre está ahí para mí o sea en pocas palabras vos jodes mucho Ado no no a veces a veces es que bueno imagínate imagínate que es la ilico gariel es 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 verdad que es 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 del grupo está solo digo lo que escucho repito yo digo la verdad no 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 yo también yo también nada más confirmo lo que ella me dice o sea si pues mira a medida de que uno va creando contenido o sea yo tengo ya un montón de rato en esto uno va conociendo un montón de personas pues entonces hay personas que si solo se acercan a vos por por interés pero hay personas que que vos siempre le has visto como alguna forma de de apoyarte o sea no necesariamente de forma económica sino que hay muchas personas que uno a veces al menos yo no soy una persona que publique mucho mis mis intimidades en redes pero cuando lo he hecho han habido personas que hayan estado ahí o sea que vos no publicas hasta cuando vas al baño cuando coloco no 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 solo solo casi trato de digo yo profesional verdad o sea si a veces platico cosas pero yo tengo mi forma de ser pues hay personas que están en la casa echados y están y no pones no pones la famosa la cajita las preguntas donde te hacen unas preguntas que gracias Ailín es que esas cajitas ya ya vio que que brincó ahí Juliet ah quien las pone Ailín o Juliet pero yo tengo mi teoría tengo mi teoría con esas cajitas las pone Juliet si tengo mi teoría con esas cajitas pero no sé si se lo puedo decir la famosa cajita de estoy ocupada díganme cosas y te empiezan a decir ahora ahora te pueden mandar fotos en las cajitas estoy aburrida estoy aburrida dice ese es un de tener el ganado no tengo nada que hacer tengo una hora de espacio aquí en mi rutina contesta lo que ustedes quieran y con la teta así esa es una forma de mantener el ganado como como ahí supervisado vaya supervisado y el ganado te empieza a escribir el ganado te empieza a escribir y vas así como seleccionando este si lo respondo este no este me pide el número ay no no lo doy para que ponen que les pongan cosas y luego se están peleando con la gente yo creo que en el moradito me tocó hacerlo a mí porque allá era diferente yo tenía público diferente y yo creo de todo cuando me borraron la cuenta de aquí de Facebook me dolió pero esa sí me dolió ¿sabes por qué? porque yo crecí como la espuma yo no pasaron ni dos meses yo tenía aquel montón de seguidores entonces eso sí como que me traumó un poquito pero tenía que hacer esa clase de 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 clickbait podría decir para atraer a la gente porque ese era el contenido que hacía ¿verdad? ASMR pero fíjate que yo me distraje porque estaba contando algo de las redes sociales y ya se me olvidó que era lo que me había preguntado porque metiste después lo de las cajitas entonces no sé cómo llegamos a ese punto solo quiero leer este comentario de Wendy Tejeda dice yo Ado lo conocí en una entrevista que le hicieron en la Rock and Pop Renata Sinaldo uy hace un montón de tiempo hace un montón de tiempo quiero decirte que quien escribió la nota fue Wendy Tejeda ella y yo la complementé con otras otras cositas entonces con Wendy estamos haciendo tengo que darle la palabra a Wendy Wendy está buenísima la nota pero solo le faltó mi video más visto en Facebook no son bromas son bromas son mentiras dice dice por ahí oí mira yo estoy leyendo aquí los comentarios que me alcanzan a salir en la pantalla oí la limeña a la limeña Carlos el Mandrilón le manda saludos dice y cómo es eso cuéntenos el contexto Carlos puedo contarlo dale 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 no le pidas permiso aquí se vale yo tengo bueno mis seguidores no digo que yo porque ahora ellos son los dueños del grupo mis seguidores tienen un grupo de Whatsapp un grupo de Whatsapp bastante y bastante peculiar por así decirlo y los admins son bastante sim de hecho hay uno que está ahí entonces la limeña está en el grupo y entonces había un brother ahí que se rozaba con ella y lo tenemos chequeado porque es bien mandilón yo también lo soy pero no como él entonces ahí lo tenemos chequeado entonces yo creo que asumo que es él el que le manda saludos a la limeña no creo que es chequeado ¿cómo es chequeado? ah mi amigo lo tenemos chequeado la historia es la siguiente yo anduve no hace mucho anduve en San Pedro que de hecho me encontré a ching en aquel entonces y pues mi amigo llegó allá con la esposa entonces la esposa se acercó donde nosotros estaba yo con mi esposa otros amigos y estaba Jocelyn también entonces la esposa lo vio que él se nos acercó y lo regañó y se lo llevó entonces y escuchamos pues que lo castigó ese día ¿me estás hablando del policía o me estás hablando del trailero? del trailero es que te dicen una de las traileras ¿cómo es? de policía no sabía nada lindísima persona Carlos el trailero pero mira pero fuera de eso quiero aprovechar y mis adoquines saben que yo los quiero mucho y de paso un saludo para mi madre que está mira está viendo bastante gente de mis seguidores está por ahí mi mamá mi mamá Dana ¿es seguidora tuya? sí sí ellos son los que se adueñaron ahí dice somos dueños dice ella sí se adueñaron del grupo yo me sacaron Amadeado tiene un gran hijo excelente persona excelente ser humano Ado yo tengo una pregunta toda la gente toda esta gente de Honduras que hace contenido se ha mantenido de polémica ¿cómo le has hecho tú para no meterte en una polémica? pues mira tengo historias aplauso a Ariely aplauso a Ariely por esa gran pregunta porque siempre que escribimos a Ado sabemos que yo nunca lo he visto en una polémica así de que lo mencionaron en esto en lo otro no fíjate que una vez una vez si me mencionaron en un programa de chismes porque yo hice una entrevista en la calle preguntando si conocían a ciertas a ciertos cantantes preguntando si conocían a ciertos ciertos cantantes o personajes de la farándula hondureña y los compraba con personajes de reggaetón y cosas así pero eso fue todo pues eso fue todo lo que pasa es que es que mira a ver como te explico primero que todo pensaba que lo que dijeron que yo soy maestro cuando yo comencé en esto yo a la par daba clases de mi carrera como maestro y hacía videos entonces yo tenía siempre ese miedo de que que van a decir los jefes o los alumnos en mi trabajo si yo hago una tontera en internet eso es uno segundo tengo dos hijas entonces imagínate que yo no quiero decir bueno lo voy a decir yo tengo de esas hijas imagínate que yo me llevara por ejemplo yo hago mis live en tiktok pero que yo hiciera batallas y metiera la cabeza en el váter imagínate que vengan y le llegan a mis hijas ah si tu papá es ridículo aquel que mete la cabeza en el sanitario por dinero entonces ese tipo de cosas a mi no me gustan y la otra pues yo cuando yo inicie yo tuve problemas con unos amigos con unos amigos creadores de contenido porque me sacaron una nota en una revista entonces unos problemas de hate bien feos que tipo de nota te sacaron que tipo de nota la nota que me sacaron era una nota positiva porque yo recién venía empezando busqué a alguien y me sacó una me sacaron varias entrevistas como por el 2014 y bien que la llevaba como título Adonai Bustillo Estrella Catracha que triunfa en YouTube yo apenas tenía como 500 seguidores pero a los menes esos les ardió que a mi me hubieran puesto ese título y empezaron con el hate empezaron a decir que mis videos no servían que yo jamás iba a crecer me atacaban a mí atacaban a mi esposa se metían con mis hijas con mi carrera con mis videos con mi físico ¿quién hacía eso? perdón eran otros creadores de contenido que ¿todavía existen? pues fíjate que no no la verdad de hecho hasta con uno de ellos yo yo arreglé por decirlo así arreglamos nuestros problemas ya somos adultos le dije yo y fue una de las únicas veces en las que yo anduve metido en problemas y yo desde ese entonces para acá yo dije no esto no es lo mío a mí no me gusta andar metido en chismes y siempre mis videos han tenido la peculiaridad de que es un humor blanco por así decirlo para toda la familia entonces cuando yo metía a veces como groserías en mis videos la gente me decía Ado no podemos no nos gusta que tus videos digan groserías porque los vemos en familia en la pantalla de la televisión de la televisión me decían entonces cuando yo de repente decí una para el 2020 2021 que hacíamos cosas ridículas y yo de repente decí una burrada espérate vos estás diciendo que no que no te gusta hacer así burradas y ridiculeces pero viniste a un mal lugar porque no gusta ser ridículo no pues a mí no me ofende o sea es ridículo no yo no o sea hay niveles hay cosas hay niveles es como que yo venga y me meten una polémica con otro creador ese tipo de cosas si no lo hago o sea cosas ridículas he hecho un montón o sea quienes me siguen sí he hecho un montón o sea tengo videos en los que yo que con mi cebolla los famosos retos de el reto de la canela de la cucharada de canela esa papá es suicida y otro montón de cosas en la calle pues pero lo que te digo es que yo yo trataba de porque la gente me decía yo antes en un solo canal publicaba mis videos de entrevistas y mis videos de de vlogs de viajes comidas y cosas así entonces tenía un público bastante adulto que miraba a lo mandaba un besito dice mi amigo un besito un besito y me lo va a pedir después que se lo manden el siempre sucio pero eso que se lo manden que se lo manden mánteselo ahorita mánteselo ahorita mánteselo ahorita mánteselo ahorita ay bueno él dijo que está en Narnia donde sale del closet ¿verdad? no no pero entonces yo siempre porque en esto estaba involucrado pues mi familia y todo eso por por mantener la paz y siempre he creído que se puede crecer sin necesidad de andar sacando el pack por así decir ajá o sea yo pienso de esa forma ¿el dinero va a ofenderme? no solo él ha hecho eso lo han hecho otro montón de personas ¿el dinero va a ofenderme? no no se puede hacer de forma laboral porque yo también respeto a las personas que lo hacen porque al final de cuentas es decisión personal de cada quien pero no podemos ser hipócritas y muchas veces lo único que hacen es que sacan contenido o sacan polémicas o problemas videos etcétera etcétera para estar en la boca de las personas es que saben que es la única forma que se puede mantener ellos ahí activos con las personas es lo que yo te dije hace rato desde el inicio en internet si vos no estás todos los días entonces ¿qué es lo que yo hago? yo publico 3-4 videos a la semana o sea trabajo bastante he escuchado y eso que las personas nosotros confundimos eso del influencer cuando cosas que no son así no pues sí me gusta me gusta que empiezan una idea y luego yo que me van a decir algo digo yo ya después no me dicen nada Ado una preguntita en el video que te hizo Ariel y ella comenta que fue el que tuviste un accidente y que así empezaste con la fotografía o sea que así empezaste pero ¿cómo nació eso? de que vos viste que vos viste proyección porque ¿hace cuánto hace videos? me estás hablando de hace mucho tiempo yo inicié mi cuenta de de YouTube de Google o de YouTube casualmente en mayo hicimos hace poco un directo de 10 años de haber abierto mi cuenta entonces estamos hablando que hace 10 años la gente no miraba a YouTube como me entiendes el potencial que se tiene ahora me entiendes las redes sociales ¿cómo vos viste eso? ¿cómo fue que te nació? ¿vos lo viste seguiste el camino de otros youtubers americanos o de México o ¿cómo fue? ¿cómo fue cuando dijiste quiero hacer contenido? ¿no fue tu inspiración? era un hobby era un hobby o sea de hecho yo más bien les he contado a la gente que yo es que leo los comentarios que van saliendo van saliendo en pantalla pues así lo digo yo yo ok la historia de hecho siempre tengo la camarita aquí para recordarme muchas cosas la camarita esta tiene bastante significado pero yo estudiaba en la universidad daba clases como maestro pero yo más bien lo que yo quería era hacer videos de ciencias para mis alumnos pero yo no sabía la verdad las limitaciones que tenía la gente en el internet en Honduras entonces después me di cuenta que pues que no o sea que era bien difícil que no tenía los recursos y me costó un montón de tiempo yo estuve empecé con videos de ciencias luego empecé a hacer disquesqueches hacer videoblogs o sea yo grababa cualquier cosa lo que se me ocurría pero no profesional ¿cómo fue que te cambió el chip y dijiste esto porque me entiendes hace 10-15 años peor en Honduras ¿quién hacía eso? ¿tenías algún youtuber en especial que vos dijiste wow me gusta lo que hace este men o esta mujer mira yo comencé por recomendación de un vecino a ver ahora soy Germán con recomendación de un vecino me dijo mira ahora soy Germán ¿cómo es posible? o sea hola soy Germán es por decirlo así una leyenda en YouTube Latinoamérica es uno de los youtubers después de Luisito comunica con más suscriptores en YouTube en español y él tenía un canal que se llamaba hola soy Germán no es el canal que tiene que tiene ahorita gracias a mi admin ahí siempre por estar bien pendiente de no y de hecho de hecho para eso es ese es el número oficial entonces entonces yo empecé a ver a hola soy Germán empecé a ver a whatever tomorrow empecé a ver a Luisito Rey no a Luisito comunica y miraba muchos canales de cómo crecer en YouTube y miraba canales de creadores de contenido en Honduras entonces así fue como yo empecé digamos en aquel entonces pero 2014 2015 era básicamente un pasatiempo o sea era básicamente un pasatiempo porque yo perdón no lo viste como un como dinero lo viste como algo que te como te sobre estimulaba o te relajaba un pasatiempo sí, sí, sí era un pasatiempo porque yo estaba estudiando mi carrera en la universidad estaba dando clases me dedicaba a mi familia y de hecho ya como en 2015 yo llegué gracias a mis videos a la televisión al programa de los del cuarto de hecho de hecho alcancé a estar en el cuarto de Luis ¿estuviste en el programa el cuarto de Luis? sí, estuve un tiempo o sea yo participaba en los sketches pero desafortunadamente como en todo medio de comunicación siempre pues nunca trascendí nunca pude crecer más sí la oportunidad fue muy buena pero no crecé ¿por qué crees que no trascendiste en televisión? pues no sé quizás o tal vez no actuar no era lo mío o tal vez porque en los medios de comunicación pues siempre existe la goya que eso es eso es real entonces y si no sos por decir así no es que sea feo ¿verdad? pero si no sos una cara bonita o no sos súper tan talentoso o no tenés un buen cuello pues obviamente no trascendes y así funcionan los medios de comunicación pero estuve ahí hasta el 2018 cuando oí bien o sea yo iba dos, tres veces a la semana a grabar sí me pagaban los sketches me daban pal fresco ¿cuánto te pagaban? ¿cuánto te pagaban? fíjate que cuando empecé me pagaban cien lempiras por un sketch donde yo salía de secundario terciario y me daban a veces doscientos o cuatrocientos según el personaje entonces al mes si sumabas sumabas algo sumabas algo y si servía obviamente pues o sea yo ganaba como maestro cuatro mil pesos entonces sumada yo tenía que lo humillaron por su color humilde no porque habían otros prietos también como otros prietos está feo para la ropa pero para la foto no pero pero Moncho es muy talentoso muy talentoso muy talentoso muy carismático y de hecho yo le tengo mucho cariño a él porque a pesar de todo o sea si me abrieron las puertas pero como te digo o sea siempre existía eso de que a veces a unos les daban como más participación que otros y pero sí lo que sacaba pues servía pues para pagar algunas para comprarle la leche en la casa o no sé lo que se necesitara si servía una preguntita ahorita que estás hablando de este círculo así este le dice dentro del cuarto y todo eso ¿qué opinas sobre las confesiones o lo que dijo este muchacho en la en tiktok que dijo que los influencers de ahora no hace nada que es el macizo pues no sé si me hablas de alguna reciente porque si es reciente no le he visto si él hizo un en vivo una guerra de batallas en tiktok donde anteriormente él se burlaba de las personas que hacían contenido en tiktok que hacía guerra de batallas que eso no sé qué porque él como que estaba muy cerrado él estaba muy cerrado en solo tele telecentro o la televisión no estaba no está abierto a las redes sociales y él siempre ha criticado a todas las personas que hacen contenido que son unos ridículos que eso no tienen talento y ahora recientemente se le dio con el hermano haciendo una batalla en tiktok lo que él criticaba pues mira no puedo opinar porque no le he visto yo yo tengo una cosa que van a creer que es mentira pero yo no me entero de las polémicas o sea muy rara vez y si escucho que hay una que otra polémica la miro y la paso porque no me interesa o sea yo estoy y te va a sonar cliché pero estoy enfocado en mi trabajo entonces yo 24 7 estoy pensando que cuál va a ser el video que voy a subir mañana cosas así entonces si alcancé a ver un tiempo si alcancé a ver un tiempo una tiradera que una entrevista que le hicieron a Kevin donde habló de los tiktokers de hecho yo en algún momento me reí me burlé de los tiktokers y ahora tengo mi cuenta de tiktok porque tiene potencial pero yo lo reconozco yo me reí me burlé de los tiktokers pero hay cosas ojo hay cosas por ejemplo de las batallas que yo no estoy de acuerdo yo pero pero yo te voy a decir una cosa a alguien y a las demás hijas de la madre podemos poner un ejemplo por ejemplo hace rato mencionaron ahí a supremo a supremo voy a poner un ejemplo y con el debido respeto de supremo que por cierto no sé cómo se llama solo por supremo y lo veo todos los días en un rótulo se llama Lester creo lo veo todos los días tiene cara de Lester fíjate no son bromas no lo veo todos los días en un rótulo pero fíjate que yo hubo un tiempo que yo lo miraba como espectador y decía ah pucha este man que no lo quiere la gente que que vulgar que no es que que no es cuánto pero después te vas dando cuenta que en internet el público está estratificado o sea están los seguidores por decirlo así la clase social que te va a sonar bien clasista pero está la clase social que sigue a supremo por ejemplo y sus seguidores son iguales que ellos están los seguidores que me siguen a mí y mis seguidores son tienen pensamientos muy parecidos a mí están los seguidores que la sigan a ustedes y tienen pensamientos muy parecidos a ustedes y pasa lo mismo en los medios de comunicación está la gente que le gusta ver Televicentro que se ve más profesional y está la gente que le gusta ver HCH que se ve más cualquier cosa entonces entonces no pues las cosas como son pero yo te voy a decir una cosa y esto es para todo para la música mira que las moscas que estén sobre sobre el estiércol no quiere decir que sea bueno ¿me entendés? ya lo dijiste todo lo entendí ok no lo explique pero entonces ¿a qué quiero llegar? pero al final de cuentas quienes hacen a los creadores o a los influencers es el público entonces independientemente no guste o lo que no haga un brother por ejemplo estoy utilizando a Supremo no digo que es mi amigo porque no lo conozco ni en persona pero yo tal vez no soy fan de lo que le hace pero como creador de contenido uno tiene que reconocer cuando un brother ha tenido éxito y logra estar en la boca de todo el mundo que eso no es cualquiera y aguantar el hate como él lo aguanta ese mantiene un talento para eso que te juro que yo no lo aguanto a mí me dejan un comentario hoy diciéndome que mi video es una basura y yo me pongo triste o sea no es extremo pero pero esas cosas suelen pasar pues entonces pasa lo mismo con el ejemplo del macizo entonces yo criticaba cuando iniciaron los tiktokers si eran una porquería cuando iniciaron pero recordar que eso fue en cuarentena más que todo que se dio o sea cualquiera si el tiktok y la verdad ese tiktok se llenó de montones que gente que ni conocía exactamente hay una espinosa hay una espinosa hay una espinosa hay una espinosa no pero no hay una espinosa viene desde el 2010 es de bailarina no yo creo que alguien tenía videos antes yo me recuerdo que antes de la pandemia yo miré videos de alguien que no se entra en la plataforma en esa temporada bueno aquí sigamos pero yo por ejemplo yo me rehusaba como todo el mundo como el típico meme que decía soy la única persona que no ha descargado tiktok ajá y que pasó yo me fui dando cuenta que cuando yo abrí mi cuenta de tiktok de hecho saben por qué yo abrí mi cuenta de tiktok porque mi hija me dijo papi mire este canal que le está robando los videos que tenían cientos de miles de vistas y dije yo a la bestia mejor descargo mi video yo me abro mi propia cuenta de tiktok y los empiezo a subir yo no es que tenga muchos seguidores como otros pero yo en diciembre tenía 30 mil y ahorita estamos en mayo casi junio tengo 180 mil casi pucha pero ni la cuenta de las tres juntas hacemos lo que tenemos pero pero es que en tiktok vos tenés que estar ustedes tienen que estar es constancia todos los días oíme estar subiendo 3 4 videos todos los días bueno tal vez no tanto pero mínimo mínimo un video diario 10 por medio para que la plataforma te recomiende y mira eso tiene su mérito los tiktokers o sea suben videos todos los días y uno dice y estos pendejos como hacen para estar de donde sacan tantas tonteras para subirla todos los días por Dios por Dios es un mérito o sea no tienen otra cosa que hacer más que solo estar haciendo videos pues si pues ni tanto porque tiktok en Honduras no te paga un peso a menos que hagas batallas y metas la cabeza en el váter o la publicidad la publicidad ahí está mira la publicidad vos le vendes una marca mira muchos tiktokers cobran buen billete no es mi caso pero cobran buen billete por un video no es mi caso ya vamos a ir a eso no pues si no pues si para esas preguntas ya tengo respuestas todavía estoy diciendo maestro sigo siendo maestro pero no ejerzo perdón la pregunta no pues si en que momento vos ya dijiste sabes que mejor me voy a dedicar de una toda mi mi contenido y dejarse de ejercer la maestría pues mira en 2018 yo todavía yo me gradué en 2017 en la pedagógica que por cierto me gradué no tenía trabajo y en 2018 conseguí un buen trabajo como maestro pero era un trabajo bien cansado una doble jornada y apenas con título universitario yo ganaba el salario mínimo muy bien o sea entonces yo dije yo decía yo hacía ya cuando yo conseguí ese trabajo ya no podía yo ir a la tele a los del cuarto entonces los del cuarto prácticamente me sacaron pues porque yo no iba y metieron otro brother cuando yo le dije a Moncho Sammy yo quiero volver no mira ya metimos otro más ah bueno cheque pues está bien pues sí así fue entonces yo di clase en 2018 hasta finalizar el año y yo siempre tenía mi canal pero jamás lo descuide jamás descuide mi canal porque mi canal es como era como ese proyecto de que yo como ese bebé que yo venía haciendo crecer pues como venía cuidando y a finales del 2018 yo me quedo sin sin trabajo por ahí por algunas situaciones y me dan mis prestaciones ¿qué situaciones? no 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 es nada malo fue me quejé me quejé por algunos temas laborales que no estaba yo de acuerdo entonces pues no me no me rescindieron el contrato porque me quejé con la con la jefa o sea te votaron por bochinchero no bochinchero sino que yo yo tengo tuve un accidente ¿verdad? ya contaron ahí entonces yo tuve un accidente y yo tengo una fractura en la cadera entonces en el colegio que yo trabajaba tenía que estar dando clases desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin poderme sentar todo el día pues madre entonces yo tomemos en cuenta que yo tengo una fractura en la cadera y me lastimé la espalda entonces yo obviamente yo me quería sentar pues porque eso para mí era muy cansado y pues yo me había ido a dar clases a un laboratorio dentro de la institución y aprovechaba para sentarme yo daba mis clases cumplía siempre fui cabal siempre entonces vinieron y a las jefas no les gustó y me dijeron mire profe vamos a cerrar el laboratorio pero ya le dije yo mire yo no puedo estar parado todo el día no si no le gusta pues ya va a ser fin de año me dijeron ah pues está bien dije yo está bien yo tampoco y esa fue nada más mi incomodidad y al final de año pues como en los colegios en esos lugares a veces te liquidan pues a mí no me renovaron contrato pero sí me dieron mis prestaciones y yo le dije a mi esposa yo ya estaba haciendo un dinerito en internet en redes sociales en youtube ¿en qué año de qué año me estás hablando 2018 2018 ya tenía monetizado youtube sí ya estaba yo haciendo un dinerito digamos pero no te imaginas o sea pasaba pues por lo menos así algo entonces vine yo y le dije a mi esposa fíjate que con lo de las prestaciones me voy a comprar un carrito pero yo le pedí un préstamo a mi mamá le pedí un préstamo a mi mamá y me ayudó a comprar un carro en 2000 en 2018 yo me compré un carrito mi interés era con ese carrito yo voy a poder andar un carro sencillo y yo voy a poder viajar andar grabando todos los días y dije yo me la voy a rifar en 2019 yo me harté de trabajar desde el 2012 hasta el 2018 por 4000 pesos o sea me harté yo dije yo no estudié 7 años en la universidad me estuve quemando las cejas y botando el pelo que lo perdí todo para ganar un salario mínimo con un título universitario de hecho ganaba muchísimo menos entonces dije yo y le dije a mi esposa mira no sé cómo vamos a hacer pero yo este año me la voy a rifar haciendo videos a inicios del 2019 y eso fue lo que hice o sea ese fue en el año en el que yo decidí dejar mi carrera por así decirlo dando clases por un momento y tenías pelo ahí pregunto yo conozcí a Loco un poquito de pelo ya ya yo creo que ya no tenía o pucha o ya me sacan del tema estoy contando mi historia y yo decidí en 2019 empezar a meterle mucho esfuerzo a mis videos pero todavía no por o sea si si ya me empezaba pues para darle sustento a mi hogar pero fue bien difícil o sea no fue una cosa fácil Ado este quien quien edita tus videos quien edita tu video tienes alguien que te haga edición o vos te encargas de todo depende yo tengo dos canales tengo un canal de blogs que se llaman los blogs de Ado que eran los mismos videos de viajes que hacía en mi canal principal y mi canal de entrevistas los blogs me ayuda cuando grabo un video de blogs me ayuda un amigo el mochilero él es el que edita los blogs que por cierto le quedan muy buenos y lo quieren contratar le quedan muy buenos ¿cuánto cobra? ¿es barato? ¿hay descuento? no depende así como sea el sapo es la piedra yo ya le he explicado a él ay pues yo no soy famosa entonces la piedrita chiquitita te me va a hacer no, sombroma él me no sé fíjate habría que ver él me apoya a mí me acompaña a grabar a veces porque no es siempre a veces ahorita me ha llevado a mi hermano que ha estado de vacaciones me acompaña a grabar él me hace de camarógrafo y él me ayuda a editar los blogs que son los de viajes en la casa yo hace un tiempo tuve un amigo que me editaba los de entrevistas pero este amigo pues se comprometió embarazó una chava y tuvo que conseguir un trabajo más serio entonces ya me quedé yo sin el brother que me editaba o sea no le ajustaba lo que le dabas no, no, no sí, o sea es que él también hacía contenido en internet pero pero como te explico sí pues él se puso a cosas normales pues que todos hacemos entonces yo le he enseñado a una cuñada a que ella me ayude a cortarlos por lo menos a cortar los videos entonces ella los corta ya cuando el video está cortado como por decirlo así el filetío yo le pongo textos memes y música porque mis videos no tienen o sea pareciera que son muy editados pero yo he creado como yo me he fijado que como que ya tienen guardadas algunas cosas que se repiten mucho en los videos me observé sí, ya tengo que actualizarme ya tengo que decirle a mi amigo el influencer de que tengo que me arme un pack nuevo de memes entonces pero es que hay cada meme para cada ocasión el que no te falla es el de Goku y el de lo de Simpsons no el de Goku y cuál el de Goku y uno de los Simpsons ah no pero es que depende eso los he estado usando recientemente ya lo voy a cambiar ya lo voy a cambiar pero sí yo los voy actualizando a medida que van saliendo nuevos memes los vamos actualizando porque básicamente no hay fijada usted yo no sé nada fijada es la gente que estudia es la gente que está en clase lo que está lo que va sí mira básicamente el contenido o sea los memes nada más son un adorno para porque ya he identificado que cuando subo videos sin memes a la gente no le gustan curiosamente entonces los pongo no pero yo te voy a decir algo yo o sea voy a decir la palabra así no sé si se ofendan tus seguidores pero yo me cago en la risa de los errores de las personas que entrevistan de los memes casi no fíjate pues sí pero pero es que el meme tiene un objetivo te lo voy a explicar así el meme y el sonido tiene un objetivo vos recordás por ejemplo Tony y Jerry o El Chavo un ejemplo claro ok esas dos series a pesar de una ser animada y la otra ser de personajes lo que hacían las series eran los sonidos Tony y Jerry Tony y Jerry no hablan no eso me lo dijo eso me lo dijo Moncho oí bien ese dato me lo dio Moncho a mí en Tony y Jerry lo que hace la caricatura son los sonidos y en los y en El Chavo lo que hace que te rieras era que habían risas falsas las falsas ok entonces el meme o sea vos te reís de la de la de la respuesta de la gente pero el meme lo que hace es reforzar ese error para que te cagues de la risa eso es el meme de las personas que has entrevistado en la calle nunca te ha salido alguien reclamándote que borres ese video porque sale porque sale que como la grabaste hicieron el meme nunca te ha salido no tengo historias de esas tengo buenas anécdotas tengo una muy buena tengo una anécdota muy buena que la cuente por 2018 ya andaba yo haciendo entrevistas en la calle un amigo que se llama Gabriel me dio una serie de preguntas bien pasadas bien pasadas de tono y una de ellas era como te gusta o te gusta grande esa era la pregunta puntual tajante se cargaba de todo si pero pero o sea si exactamente no pero el sentido del video era llevarte a que tu respuesta era que dijeras que querías un pitote así no sé si puedo decir esa palabra pero ya la dije aquí duele todo mi amor aquí duele todo ok bueno pues entonces entonces yo recuerdo que estaban dos mujeres sentadas en la estatua de Morazán y estaban comiéndose un cono de ese tamaño así grande como le gusta Ariel entonces como sabe no no sé yo me lo imagino entonces así grande un cono de lado de esos de ahí yo me acerqué y le pregunto a la señora usted cree que el tamaño importa si dijo la señora bien seria primero y después se echó la carcajada le gusta grande si dijo así como ese cono le dije yo si dijo nuevamente y se echó la carcajada ella y con una muchacha como de unos 18 o 20 años pues subí el video video viral 100 mil 200 mil vistas en facebook que no se monetizaba desafortunadamente pero se hacían viral y la gente los iba a ver a youtube a los días recibo un mensaje pero llorando aquella mujer una de ellas no recuerdo si la mamá o la hija que por favor borrar el video porque estudiaban una trabajaba en la universidad y la otra estudiaba en la misma universidad y era la universidad católica una era maestra y la otra alumna entonces pero si ella la están entrevistando con testes echa a reír ella también o sea pero resulta que le estaba generando problemas en el trabajo porque te estoy hablando que estás trabajando en una institución religiosa y es como a mi mamá le preguntaron si le gustaba grande y mi mamá dijo que sí me andan molestando en la universidad y a mi mamá la pueden despedir entonces yo recuerdo clarito eso y las caras de las muchachas se me vienen a la mente yo así como que golosa esa vieja que puede andar de golosa pero entonces yo tuve que yo tuve que borrarlo obviamente para no generarle un problema y esas cosas pasan bien seguido gente que me escribe y me dice disculpe no me puedo borrar mire que que no supe responder cuánto era 8x8 y doy clases en una escuela maestras maestros en los desfiles disculpame me puedes borrar que me quieren despedir del colegio porque me humillaste en los desfiles pero obviamente no lo borraste a veces sí a veces no pero porque o sea te voy a decir una vez una vez yo aprendí yo ya no entrevisto a nadie que ande un logo de un trabajo a menos que me des autorización porque una vez en ese mismo video de si te gusta grande entrevisté a una chava que andaba el logo de una empresa que ya no puedo decir quién es porque ojalá y me patrocinen más adelante entonces la chava era Edekan y la chava también dijo que le gustaban grandes pero habló del tamaño de hombres Edekan 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 esas chavas que andan con ropa super mamada y que están fuera de los negocios para invitarte a comprar esas son las Edekanes modelos les llaman o no sé por qué les molestan ese es el término Edekan es correcto pero la ropa es super mamada dicen que a las chicas no les gusta el pollo frito pero bueno esa es otra cosa ¿ha viste ese meme Ariel? sí lo harían de poner a ella porque ella no te pones la pierna espérate te sigo contando pues resulta que la chava esta era Edekan de una empresa y me escribió diciéndome que la habían despedido por mi culpa en serio entonces yo normalmente yo ahora les digo antes yo agarraba el micrófono para entrevistar a las personas y a quemarropa les decía decime una pregunta ahora les digo ¿qué onda? ¿querés participar? ¿querés salir? y si están como renegando les pido autorización ¿permisto de autorización? exactamente entonces de hecho me pasó en el video del lunes que grabé el domingo grabé una cha hoy lo que dice Juanita Geda hoy lo que dice Juanita Geda estamos hablando de la edad esa es la que consiguen jugadores de novios dice oíme pero es que mira yo te voy a decir una cosa existe ahorita o sea es una cosa bien contradictoria muchas mujeres se quejan de que es que no quiero no quiero caer en ese tema fíjate muchas mujeres se quejan del machismo y está correcto que lo hagan pero las muchas marcas venden eso pues o sea no las mujeres las marcas venden eso no no pero yo no entiendo o sea pero nunca has visto un hombre vestido de decán así con ropa mamada vos yo fui recuerdo muy bien el Romeo Catrachó fue decán también no sabía pero pero yo recuerdo una vez que yo fui a arreglarle unas cosas al carro y normalmente eso te lo encuentras donde venden llantas o sea es como como el gancho dime doña la de abajo me llegan estas doñas a ti se le gusta el relajo la de abajo la doña pero como te digo es una es una cosa contradictoria yo te digo yo siempre he creído que no debería ser así pero las empresas utilizan la imagen de la muchacha para venderle llantas a un hombre no te desenfoque del tema porque te puedes buscar pedo porque aquí hay una de acá entonces me entendés no 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 por la gente volvamos al tema volvamos al tema que borraste el video por una muchacha que estaba en eso ajá sí porque porque él pues tuvo problemas en su trabajo y entonces cuando esas cosas pasan ahora ¿qué es lo que ocurre? pues normalmente me escriben antes porque una vez ya subido yo no imagina no pues sí como ¿cómo van a hacer un contenido? Wendy Tejada lo dijo muy bien son las marcas las hipotas son bonitas pero las marcas sexualizan a las chicas con esa ropa toda apretada oíme yo hay muchachas que yo siento que andan como que las andan asfixiando está de uno aceptarlos también no pero la necesidad es bárbara y lo entendés y no debería ser un motivo para que un hombre morboso te diga cosas pero yo que me llevo en la calle grabando hoy me quedé sorprendido de hecho a mí como hombre personalmente me molesta estar con alguien que pase una chava y le tire picos y le diga cosas porque digo yo puta maje componente hombre no seas así hoy estaba grabando y pasó una chava bonita y un pendejo que iba caminando le tiró picos y dije yo ¿a qué naco? dije yo porque no sé yo tengo mi esposa yo tengo mi esposa que es mujer no fue de camp pero me contó una experiencia una vez que la quedaron viendo por andar ropa muy apretada entonces y tengo mis hijas pues dice los trajes de las edecanas que les asfixia el pandy es verdad como acaba de decir el link depende si uno lo autoriza depende porque yo la de las marcas que yo patrocinaba y cosas así no he usado traje gracias a Dios por los momentos es que mira es que no está mal que ande ropa sexy o ropa sensual no tiene nada de malo tampoco el problema es que la marca o sea por ejemplo en un supermercado las chavas andan bien bonitas bien presentables y te ofrecen cosas y está bien pero muchas marcas o sea el gancho es por ejemplo esa en lo en las marcas que venden llantas de carro pues que normalmente no digo que las mujeres no lo hagan quien lleva el carro al taller eso suena bien machista pero es así va el hombre a arreglar su carro no mi caso yo lo llevo a cambiar no pues sí pero 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 es lo que te digo es el gancho vas a decir que ustedes nunca han ido a un taller de mecánica y han visto un montón de póster de mujeres pegadas en las paredes ay si ven nacos pues sí entonces 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 qué pasa muchos hombres vuelven a ese lugar porque había una edecan bonita y eso es eso es verídico eso es verídico y ya vi que me van a abrir hilo por lo que estoy diciendo entonces ya mejor no digo nada pero es real pues o sea existe mucha sexualización no sé ni cómo llegamos a ese tema pero estaba hablándote de la chava que yo yo recuerdo eso entonces hace poco me pasó algo eso fue el domingo pasado yo fui a grabar un video a Comayagua espérate espérate lo dice yo ni sabía que eso eso de ene can ay que vi la de Pollo Land y me dijeron no le entendí el compañero que nos escribió no ene can ene can es un puerto edecan es esconder si ene can es un puerto en allá puerto de ahorita no comenté Rubio por favor si hay un puerto con h que se llama ene can hay un puerto en Honduras que se llama ene can ustedes no perdonan nada hombre en serio no perdonan nada el concepto es edecan con con d edecan vamos a vamos a ver edecan edecan significa persona contratada para dar información y ayudar a los participantes en congresos o exposiciones hombre aquí son modelos pues está bien pues o sea también está bien si alguien es bonito y le dan chamba por eso pues está bueno ok Ado vos sentís que ya ser como un creador de contenido te cambió la vida definitivamente si en muchas cosas puedes decir en muchas cosas pues para empezar tengo mi propio trabajo dejé no pues si esperamos vamos a llegar a eso o sea pero tampoco tampoco la gente hace castillos en el aire la gente cree que solo es de de soplar y hacer burbujas y no es así o sea son 10 años de mucho trabajo pero me cambió la vida de muchas maneras número uno yo creé mi propio trabajo mi propia fuente de empleo porque yo estaba cansado de ganar 4 mil pesos con dando clases entonces eso es número uno sí número dos obviamente me convertí una persona no famosa pero muy popular en el país entonces no me considero ¿te gusta eso? ¿te gusta eso la popularidad? tiene sus cositas buenas sí pero te gusta te gusta yo creo que eso no cabe en Ado porque yo siempre yo siempre de los creadores de contenido que he visto no he visto que Ado no pero aquí le estamos preguntando Ado queremos saber esa respuesta es que o sea no no me desencanta pero no es una cosa o sea que sea muy relevante la verdad la verdad la verdad o sea sí es bonito que la gente te salude en la calle es bonito ojo pero a veces es incómodo a veces llega a ser incómodo en algunas ocasiones pero ¿has tenido algún momento incómodo por eso? sí o sea va a sonar como diría un mexicano va a sonar bien mamón sangrón presumido prepotente pero es incómodo por ejemplo una vez andaba yo me pasó dos tres veces en alguna tienda en un supermercado o en una tienda y que ande gente siguiéndote eso es incómodo me han sacado sustos en la calle grabándote ahora por ejemplo si estoy en la calle ya me acostumbré hoy por ejemplo estaba bien tranquilo y había un brother tomándome fotos pero a veces me da miedo pues que de la nada estuve un brother grabándome y tomándome fotos vos te imaginas que te estés rascando allá atrás y te estés grabando no porque hay gente siempre gente o sea estás en los ojos de todo el mundo entonces esa parte privada yo no soy una persona yo no soy no sé si ustedes lo saben pero yo no soy farandulero yo no ando como donde andan todas las farándulas entonces yo tengo un grupo bien reducido de personas o sea de hecho tengo perdón un grupo bien reducido de amigos entonces no sé en tu página de facebook en tus redes sociales ¿cómo te tenés? ¿creador de contenido o figura pública? fíjate que en mi página la tengo como bloguero porque eso era lo que yo hacía como creador pues me considero como creador yo me considero creador de contenido porque es lo que yo hago crear contenido o sea yo hago videos para youtube facebook tiktok y hago videos para obviamente para colaborar con marcas y cosas así entonces te sigo contando cosas que me cambiaron que me cambiaron la vida antes de las redes yo no tenía mi carrito por así decirlo o sea cosas que con mucho esfuerzo lo llevé o sea que pasaste de un toyota a un ferrari no no yo ando un carrito de hace 12 años pero ando mi carrito por lo menos ando mi carrito yo por ejemplo siempre soñé con este espacio que ustedes están viendo aquí él sabe que en muchos directos es que yo eso fue un sueño que yo lo construí durante muchos años que de hecho ya la hacía ya está mira yo recuerdo ya ya está toda viejita pero yo siempre soñé con tener mi espacio para trabajar a gusto tengo tengo una luz en frente cosas que me fueron me han ido este micrófono me lo regalaron me fueron los seguidores me han querido mucho cosas positivas que me he ganado el cariño de mucha gente o sea ahí eso no lo no lo puedo negar muchas personas han sido o sea obviamente uno tiene que estar ahí pero hay personas que me han apoyado tengo un regalo ¿a quiénes son el gallo? tengo un regalo que ha sido uno de los más importantes en mi canal yo pensé que nos tenías un regalo entre las cosas que me dieron uno de los regalos más importantes para mi canal fue el de una persona que me regaló una cámara y con esa cámara yo pude hacer cientos de videos si no fuera por esa herramienta o sea yo no hubiese podido hacer muchas cosas entonces ¿es verdad lo que dicen ahí? ¿es verdad lo que dicen ahí? si ese cuartito hablara le diría cuando se pone a bailarado en los directos es que en los directos en YouTube con los adoquines en TikTok siempre terminamos haciendo tonteras o sea que ese cuartito que tenías ahí tu estudio lo que has hecho ¿es reciente o ya lo tienes hace mucho? lo tengo 2020 a la fecha tres años más o menos pero poquito a poco lo fui arreglando y decorando ¿cómo podrías dar consejo a las personas que venimos haciendo contenido para motivarnos a seguir haciéndolo y para que lleguemos a nuestra meta porque vos sabes que en el camino a veces como que uno se cansa y quiere botar la toalla siempre vas a tener obstáculos pero ¿qué nos podrías decir a nosotras que hacemos contenido y a las otras personas que nos están viendo que quieren hacer contenido también? Pues mira lo que le decía hace rato que mucha gente ahora a mí me preguntan muy seguido Ado y se gana bien en tal plataforma Ado y cómo se gana en YouTube cómo se gana en Facebook dónde se gana más o sea sí es importante el dinero obviamente pero si las cosas pues todo lleva un trabajo detrás o sea esto han sido para mí 10 años de trabajo de venir aprendiendo conocimiento de que yo empecé con una laptop viejita yo les dije a Ariel que viera un video en el que yo cuento cómo yo evolucioné durante los años yo lo estuve buscando yo estuve buscando ¿no te lo viste? yo lo vi yo lo vi recuerdo que lo vi pero no lo encontré ahora que lo necesitaba porque ves que te estaba preguntando qué barbaridad no hizo bien la tarea me lo hubiera mandado yo entonces bueno entonces mira a ver lo primero lo primero que quiero decir ok primero me pediste el nombre ¿cómo se llamaba? Novelink oh my god porque no sabía qué estaba haciendo ok no no pues sí este pero mira primer primer dato que quiero yo darle a la gente y decirle a los chavos a los chavos para empezar que no dejen sus estudios por hacer contenido en internet porque mucha gente piensa que porque está el mito y no es que es un mito pero también es una realidad de que muchos siempre comentan ah ahora es mejor ser tiktoker que ser ingeniero ser indigenciado si ustedes están sacando una carrera sigan con su carrera prepárense pero si les gusta el mundo de redes sociales que lo intenten llevarlo de la mano todo lo que voy a decir es bien cliché es como una cosa que te lo ha dicho muchas personas pero es bien real entonces en esto hay que esforzarse mucho esto es de aprender todos los días yo aprendí como a ustedes les toca aprender para configurar así de bonito su stream o su transmisión yo aprendí desde armar mi computadora desde cómo editar un video desde cómo grabar cómo funciona una cámara cómo funciona un micrófono cómo funciona Photoshop Adobe Premiere etcétera 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 todo eso ha sido aprendizaje tiempo que yo he invertido horas aprendiendo a veces uno quiere saber cómo instalar un pinche efecto y hasta eso lleva un tiempo cómo hacer funcionar una una consola o algo así entonces eso eso te lleva un tiempo y eso es aprendizaje pues entonces lo primero es que hay que aprender yo miro videos de a la fecha de cómo crecer en YouTube de cómo crecer en Facebook de cómo poner un mejor título de cómo poner una mejor miniatura y estudio las estadísticas de mis videos para ver pues yo no crean que yo subo mis videos porque porque se me yo quisiera subir cualquier cosa pero no puedo porque tengo un público específico estudiar a tu público y lo que miras exactamente le vas poniendo más contenido ya entonces si yo por ejemplo y Ariel yo le he dicho a ustedes un ejemplo yo les digo no compartan yo no no sé si ustedes se han visto que yo no comparto un tan solo meme en mi página no comparto un meme no porque no le guste a la gente los memes se te hacen virales creeme que esas son cosas que a las malas las hemos ido aprendiendo tiene que coger una línea y es lo que exacto entonces yo por ejemplo pero a mí a mí nadie me enseñó esto nadie me enseñó yo lo he tenido que venir aprendiendo a las malas como decís vos porque muchas veces a veces uno dice ay esto que voy a publicar me va a generar un montón de cosas buenas y al final te genera algo malo entonces las redes sociales es un mundo que todavía está ahí entrando que falta mucho tiempo para para llegar para seguir creciendo y si si alguien quiere emprender en redes sociales que lo haga pero que tenga por seguido que no es por seguro perdón que no es de soplar y hacer burbujas que va a recibir mucho hate que va a recibir muchas críticas hasta a veces hasta de las personas más cercanas que vas a recibir comentarios de lo que estás haciendo no sirve ponete a trabajar busca un trabajo de verdad van a criticar van a criticar van a criticar tu físico si es una mujer le van a decir mejor anda a hacer tortillas mejor anda hasta en una cocina esos son los comentarios de la gente es cierto a mí me dicen que soy un vago me mandan a buscar trabajo me mandan me dicen a veces en los comentarios si quisiéramos ver si tan inteligente sos yo ahora bien prepotente si yo soy inteligente si no no estaría donde estoy pues pero no en Honduras se puede vivir de las redes sociales bien o sea es que depende o sea si se puede pero así como que bien bien es difícil porque hay mucha competencia hay mucha competencia y desafortunadamente al hondureño lo que le gusta es el amarillismo el relajo la polémica y el morbo de forma general ojo yo tengo un gran público hondureño que le gusta el contenido que yo hago pero si nos ponemos a ver de forma general ustedes se pueden fijar les va a pegar más un contenido polémico que un contenido educativo ustedes pueden ver por ejemplo creadores de contenido como Joel Seguane voy a poner un ejemplo que es un creador muy bueno no sé si ustedes lo conozcan pero que a él le ha ido mejor con sus videos fuera de Honduras que dentro de Honduras imagínate porque nadie es profeta en su propia tierra no quiero decir que los videos de él aquí sean malos él es muy bueno puedo ponerte otro ejemplo el loco viajero catracho que ha hecho videos hasta en Islandia en no sé qué en un montón de lugares y ese contenido la gente no lo comparte como debería compartirlo lo comparte y miren qué cosa bien curiosa lo comparte más el hondureño que está en Estados Unidos que el que está aquí cierto el hondureño que está en Estados Unidos miren mi respeto para ustedes yo en serio eh apoyan muchísimo al creador de contenido hondureño cierto pero tristemente nos vamos a encontrar con aquella famosa frase de el mayor enemigo de un hondureño es otro hondureño es otro hondureño si miren miren yo yo pasé cosas de que no falta el típico comentario y como el que te dejaron a vos temprano Ailín ya venís vos copiándole al otro que no puedes hacer nada original ah pero si viene un extranjero ahí ahí Ailín le dejaron después de los chips se los chismeas pero no ya me fue a estar que a su perfil ya sé quién es pero pero qué feo pues o sea siempre tenemos no podemos ver ojos bonitos en caras ajenas y ver que una persona está creando algo fue un frustrado que tiene una página que no pasa a ver si con el seguidor seguidores entonces no pero pero puede crecer pero yo yo pude perfectamente como él dijo ponerme grosero y decir no yo te cobro por la entrevista un ejemplo pero tu frustración de hacer contenido que no crezcas no te la desquites con los demás no pues sí oíme pero yo yo no sabía que cobraban gente por hacer entrevistas hasta que leí el comentario ese y yo pucha le hubiera cobrado de verdad no lo sabía no a mí no me cobran por entrevistas yo tengo esa suerte que si usted paga o le han cobrado ese es su problema no 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 hasta hoy me enteré yo de eso fíjate porque y digo yo pucha yo he dado un montón de entrevistas de gros y o sea estoy perdiendo el dinero ahí hombre entonces sigo sigo contándote entonces siempre ustedes van a recibir ahorita y ese consejo van a recibir comentarios de criticando primero lo que hacen de que le están copiando a otro extranjero de que le están robando las ideas a otro catracho de que no son originales de que son aquí que son allá de que van a de que cualquier cosita física se la van a criticar y siempre no sé o sea aquí viene cualquiera a grabar de fuera de Honduras y los hondureños lo andan chineando y no hayan que hacer con él pero viene un hondureño y le graba mil cosas bonitas no digo que sea yo porque hay un montón de creadores de contenidos que sí lo hacen y no reciben el mismo apoyo del hondureño que vive aquí entonces tenemos ese gran problema o sea vemos más los creadores de afuera sabiendo que hay mucho potencial aquí en Honduras entonces uno tiene en redes sociales hay que tener nervios de acero y y otra cosa yo consejo que les doy a ustedes número uno yo no me pongo a pelear con la gente en internet si a mí si a mí me llega un pendejo a insultar ojo hay que saber diferenciar entre la crítica constructiva y la crítica destructiva si a mí me llega un comentario por ejemplo como de Wendy que está ahí en el chat y me dice hola tu video me gustó pero mira deberías mejorar esto deberías mejorar lo otro no me gustó que dijeras una mala palabra o no me gustó que dijeras esto exacto entonces yo vengo y lo yo digo ah ok gracias por tu comentario pero si viene un man y empieza a criticar a decir cosas yo no no con cuentos a mí no me perderon un seguidor porque me está insultando yo lo bloqueo y a la verga que vaya a joder otro lado si porque saben por qué porque nosotros las redes sociales son como ojo a esto me voy a poner bien filosófico las redes sociales son como tu casa vos a tu casa nadie va a llegar a insultarte porque que es lo que vas a hacer exacto lo vas a correr si alguien llega a joderte a tu casa lo vas a correr entonces a mis redes sociales yo soy el dueño de mis redes sociales y yo permito lo que yo deseo que pase a mi casa a mi casa no me va a venir nadie a molestar y yo esas cosas para afuera exacto antes decían solo porque sos creador de contenido ay tenés que aguantar todo tenés que aguantar todo no no obviamente a la gente se aguantaba más si pero es que revela no pues sabes que pasa hay manes que buscan el bonche el que busque el bonche lo encuentra yo no lo ando buscando yo no ando buscando el bonche entonces yo estoy enfocado en hacer mi contenido mi contenido no lo ando buscando y siempre la gente frustrada va a comentarlo por estar está en uno en ponerle un stop o seguirle el juego exactamente juego dijeron hay formas de contestar hay gente que solo quiere llamar tu atención te comentan una tontera y te insultan y después te dicen ay solo quería ver si no eras presumido y me contestaban aquí ve aquí ve aquí ve manos le van a faltar manos le van a faltar o la típica comentario cero hey empiezan ahí empiezan a tirar el gran comentario y ya van con todo con su veneno ado ado este vamos a ver este vos siempre haces preguntas en tus en tus videos verdad ajá tiene que les haga preguntas no mi amor no mi amor usted está invitada aquí de nosotras y yo le tengo unas preguntas también yo el que entrevista va a resultar de entrevistadores ok vamos a ver pues tengo miedo matemáticas vamos a ver pues qué tal es matemática me considero bueno pero ojo yo les pregunto cosas de de primaria y de secundaria cosas básicas ya si me pones algo muy pesado pues ok ya pero vamos a ver a cuántas unidades equivale 10 decenas de millar 10 decenas decenas de millar la madre no 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 tengo que analizarlo porque a cuántas unidades equivale 10 decenas de millar 10 decenas ok una decena de millar son 10 mil 10 decenas de millar son 100 mil bravo hay que pensar estaba buena esta dime que buena esta pregunta la voy a anotar está correcta ¿verdad? tengo la mía ahora ok ok dale dale no 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 la mía yo sé que la mía te la sabe dale ¿cómo se llama la reina del reino unido? la reina del reino unido pues no sé ella no fue la que se murió no sé no lo sé para para no quedar como ignorante como yo respondería en un video de entrevistas es no lo sé decímelo vos ok no es reina es rey pues sí ya se murió pero la pregunta tendría que ser que no es reina sino que es el rey Carlos ok bueno mira ya aprendí algo nuevo Juliet no lo mío no te preocupes lo mío no es nada de eso lo mío es más que todo es preguntarte si alguna vez has rechazado algunas entrevistas o has cobrado o has cobrado como también lo has dicho no cobrado no y no y no es que no he rechazado entrevistas porque no quiere dar entrevistas sino porque porque a veces como se llama no quiero viajar a algún lugar solo por una entrevista digo yo si me la hacen así viazo un vacío o sea así no sé pero a veces hay muchos medios de comunicación que te invitan a a sus estudios a sus estudios y no te dan pero ni una bolsita con agua o ni una tacita de café y yo tengo que echarle 300 pesos de gasolina al carro y no me ve nadie en ese canal entonces o sea yo sé que es más rollo muchas veces yo soy el típico la típica persona que me decís qué onda vamos a comer y te digo ahí te aviso así es una buena respuesta pero pero nunca digo que no siempre digo te voy a avisar y vamos a ver en un rato que yo tenga chance eso con escuela es no no es una buena respuesta porque me imagino que si estás en Honduras y te invitan a un sitio pues mínimo te tienen que pagar algo para que vayas porque vas a viajar mira yo puedo contar una vez cuando yo venía iniciando yo anduve en muchos lugares rogando entrevistas y recuerdo que yo iba a un programa espérame que voy a apagar yo iba a un programa en HCH que yo tenía que ir 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 de noche los sábados pedí el carro prestado a mi papá por salir cinco minutos al aire y yo jamás me dieron pero ni una bolsita con agua esos brother ahí y obviamente pues uno uno les hacía contenido para su espacio pero yo no entendía que ellos obviamente si estaban ganando con su programa entonces aquí los medios de comunicación son bien aprovechados son bien aprovechados y todo el tiempo a uno de creador de contenido te andan invitando a sus programas como que si es un favor que le hacen a uno y es uno que les hace un favor a ellos porque uno va a rellenarles un espacio que a veces no tienen con qué llenar y es bien feo pues porque te invitan por eso porque a veces no saben a quién invitar no Wendy no él no va a pensar eso no 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 siguiente pregunta no te me vayas siguiente pregunta producción ¿cuál es el país más pequeño del mundo? uy qué fácil eso ya lo he escuchado en el canal de Ado el Vaticano está muy fácil ya lo he escuchado yo ya lo he escuchado dime Ariel este clip tienes que guardarlo mira Ado respondiendo preguntas de cultura general Ariel ¿tenemos otra pregunta? claro que sí vamos a ver vamos a ver está bien fácil porque creo que ya lo he escuchado en tu canal ¿cuál es el disco más vendido de la historia? Thriller del Michael Jackson ay viste yo sabía que la sabía y no la pregunté en 2018 pregunté hice esa pregunta de ahí no la he vuelto a hacer no estaba segura si la escuché pero sí creo que la había escuchado siguiente preguntado vamos a ver producción esta está regalada vamos a ver ¿cuál es el río más largo del mundo? el Amazonas seguido por el Nilo ay ya lo había escuchado la contestaste al revés el Amazonas es el más largo ya se actualizó el dato y me contestan siempre los comentarios estás equivocado es el Nilo y no es el Amazonas el dato actualizado es el Amazonas yo lo había actualizado y decía el Nilo los dos más largos son el Nilo y el Amazonas pero el Amazonas es por las vertientes nuevas que tiene el más largo actualmente en 2023 Ariel ¿otra pregunta? Ado ¿con qué se fabrica el pergamino? ¿pergamino? ¿con papiro? sí se hacía con cuero cuero y solo preguntas regaladas le hicimos a Ado no tampoco te hicimos preguntas regaladas ¿verdad? vamos a ver ¿no hay más? mira esta pregunta ¿tenemos otra? ¿tenemos otra? no esta es la última estas preguntitas no van a ser tan regaladas yo creo aquí viene lo mejor entonces ok tengo miedo tengo miedo ya te he preparado la mente Ado vamos a ver ¿estás listo? estoy listo siempre listo decían no puedes ok ok yo te voy a hacer te voy a a dar dos opciones y vos solo es cualquiera allá de vos lo que significa ok ok Ado arriba o abajo a guardar estos clips gente los Adoquines arriba o abajo depende de la situación no o del momento no, no, no arriba o abajo arriba o abajo abajo blanca blanca o morena blanca blanca adentro o afuera adentro adentro suave o lento con todo ¿qué fue eso? con todo no suave ni lento con todo no he paliadado ¿con reggaetón o con bachata? una bachatita ¿duro o aguado? duro o aguado no, no prefiero que esté duro es que si se me pone aguado pues no frío o caliente no me gustan mucho las cosas muy frías me gusta un término medio no frío frío o caliente el team frío de clima yo no sé yo no sé yo no sé caliente prefiero lo caliente ¿preferís qué? lo caliente adelante o atrás uy no fue que si digo me van a sacar mira ahí están los del grupo esperando que yo diga que prefiero atrás para sacarlo de contexto estos manes lo sacan de contexto adelante o atrás 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 dice pero pero estar atrás yo seca o mojada mojada pasaste la prueba no sudaste no sudaste no sudaste ahora otra 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 preguntita ok 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 cuál sí cuál no ok pero es que se está moviendo ahí está ay no pues ninguna igual que que no queríamos a o juanchi queríamos hombre va no voy a decir porque si es mujer quiere que la juanchi no 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 ok si quiere ver cuando campanita con campanita así y con alexanda somos o no es que campanita blanca alexanda somos en blanco mentira es prientita ella es como de mi color no campanita aoni se la conozco en persona y bien bonita o la guira es bien bonita bueno yo no sé lo que estás pensando si o no no pues si de lo que sea hasta de forma como se llama hasta por el modo a roxana pues ha visto andado muchos bonches entonces campanita me agarra bastante la otra no la conozco quien si quien no oime que difícil vos eso está difícil pues mira la verdad que afuera a milagros no la conozco en persona pero es bien agradable y a la otra la conozco en persona y también es bien agradable pero voy a decir milagros milagros si te va a matar Rudy puede ser puede ser cualquier cosa no necesariamente tiene que ser algo sexual quien si quien no ya se por quien va a ver a ver a ver a ver yo tengo yo mi por quien voy yo a do va por ana pues fíjate que las dos me caen bien las dos me caen bien y de hecho con las dos he tenido buena relación entonces con ana hace tiempos no hablo ni tampoco con el voy a decir elsa porque una vez le hice un video burlándome de ella y nunca me reclamó entonces voy a decir el cita elsa le dio muchas vistas a mi canal y ana pues quien si quien no la more me cae muy bien la more aunque sea aprieto como yo pero ese man está haciendo las cosas mi respeto para saúl yo quiero que me inviten a españa así como lo invitan a él como creador de contenido este man mi respeto la otra man es de hch entonces no mentira no la conozco en persona no veo noticias yo yo lo sigo a saúl lo sigo me da respeto para la de hch falta que falta eso era todo eso era todo ay que miedo ya ya al fin ya superó luego miren miren aquí a la par hay un pasillo y mi esposa pasa para ver como que estoy haciendo así entonces entonces luego pasa y me queda viendo así como no te toca hacer nada no pues ado me revolvieron un gusto de verdad que haber estado con vos como te digo yo soy seguidora tuya soy fan tuya también de tu contenido me encanta tu contenido y la verdad que cuando ariely me dijo vamos a tener dado que en serio le dije de verdad le dije yo gracias la verdad que muy tranquilo muy humilde pensé que era un poquito presumido pero no no para nada no tengo no tengo una razón por cuál serlo o sea yo para mí somos creadores de contenido igual quizás con la única diferencia que yo tengo más tiempo pero no sé a mí me gustan estas cuestiones me divierto la verdad y me gusta y lo valoro porque me hayan tomado en cuenta y se han tomado el tiempo de hacerme un video tan bonito como el que hicieron al inicio de verdad me gusta méritos para wendy tejea y para ariel wendy la que lo escribe mi video más visto en facebook no te lo va a estar reclamando toda la vida no no me lo perdon no me lo perdon wendy tiene que ser el mismo tiempo solo quiero quiero decir un detalle o sea la red que me ha hecho crecer a mí en los últimos años ha sido facebook o sea yo le tengo mucho amor a youtube pero youtube ha tenido como un montón de de problemas del gorito y todo eso entonces mientras que facebook ha sido una red que me ha hecho crecer muchísimo entonces le tengo mucho mucho cariño dice ahí adobe para cuando donde podemos ver ese video preguntan ahí en el chat va a estar al principio de este en vivo y también va a salir el día de mañana a las 2 de la tarde también va a estar en el canal de youtube de ariel ok ok ahí vamos a estar al pendiente para decir a los seguidores que lo miren vayan al canal de ariel para que ariel ya pueda monetizar ese canal de youtube ayúdeme estoy haciendo las cosas bien no estoy haciendo coherería como hacía por allá al otro lado voy a tratar de hacer las cosas bien ya ya bien cuando ya tengas un montón de seguidores ya puedes volver al emprendimiento esa es la idea no no sé la verdad chicas un consejo a toda la juventud consejo consejo de siempre que estudien mucho que respeten a sus padres valoren a sus padres portense bien con sus padres y aléjense de las cosas malas Juliette para despedirnos bueno gente ya tenemos como una hora con 30 minutos pues nos despedimos y invitarlos que nos podamos conectar la próxima semana y gracias al invitado incluso me gusta tu vídeo incluso yo no sabía realmente solo era con verte porque como te los vídeos de cultura que hacen me gustan me entretienen mucho bastante desde el 2021 te sigo hace poquito déjame decirte incluso te mire te mire en tela por ahí ay mira no me hablo te escondió es que es creída no me hablo si no me hablo porque no hablo pues amor nos vamos chicas nos vamos gracias por haberte robado una hora y media de tu vida no no gracias a ustedes chicas la verdad en otra ocasión yo con todo gusto pues ahí participo con ustedes dale en otra ocasión venís y chambreamos lo que realmente hacemos en este programa chambreamos chambreamos ok gracias gente gracias gracias vamos vamos otra vez las hijas de su madre hoy no le voy a hacer hoy no vamos vamos chambianos espérate que estás espérate que lo haces ya se hace ¡Ven! 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 ¡Te tengo miedo! ¡Vay, gente! ¡Vay! 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 ¡Siguimos en vivo! Yo que me iba a poner de espalda, iba a ser fuerte.